Ayer domingo a las 5 de la madrugada aproximadamente, se produjo un hecho lamentable en la carretera a Cuñumbuque. Un auto de la empresa Sisa Tours, terminó reducido a cenizas luego del incendio que se produjo a consecuencia de un aparente cortocircuito. El auto hacía ruta de Tarapoto a San José de Sisa y solo dejó daños materiales. El incendio se produjo a 300 metros del puente en el distrito de Cuñumbuque y fue controlado en minutos gracias al trabajo de los bomberos.